Nacional. Por todas estas razones es que me encuentro aquí, porque me siento responsable ante las y los costarricenses de realizar el mayor esfuerzo posible para garantizar la sostenibilidad económica de esta actividad productiva y de esta forma de vida, cuyo progreso se ha visto ensombrecido por diversos factores en los últimos años. Ciertamente los tiempos han cambiado para el café en Costa Rica. Esta ya no ocupa como ocupó a lo largo de nuestros primeros 150 años de vida independiente el lugar de privilegio propio de un monocultivo que reinaba hegemónico en el ecosistema productivo de la nación. Hoy nuestra economía está dominada por las exportaciones de implementos médicos de la más alta tecnología, por los más variados servicios, por masivas aportaciones del turismo sostenible y por el envío de otros productos agropecuarios a los mercados internacionales. En ese marco, el comercio del café representa el 11.58% del PIB agrícola y apenas el .42% del PIB nacional. Sin embargo, sin embargo, dentro de los parámetros de la economía social y en materia de distribución de la riqueza, les aseguro que la actividad cafetalera ocupa un lugar de privilegio mucho mayor que el de otros productos vinculados a los sectores más dinámicos y globalizados de la economía nacional, según lo recordaba ahora con toda justicia el Presidente Santos. De ello da cuenta la propia cosecha cafetalera. Cualquier observador de la ruralidad de nuestro país en época de recolección de café, como también lo es aquí en Colombia, constatará cómo esta actividad considerada en sí misma, pero aún más como fuente de muchos y muy diversos encadenamientos productivos, representa la vida misma para decenas de miles de trabajadoras y trabajadores a lo largo y ancho de nuestras repúblicas. Es por esa razón que cuando la producción cafetalera se ve impactada por los efectos del cambio climático, por las enfermedades viejas y nuevas, por los precios internacionales y las estratagemas de algunos, pocos pero algunos, los precios intermediarios, la imposibilidad que afecta a los productores de cubrir sus costos, mantener sus parcelas y atender sus necesidades básicas para ellos y sus familias, se convierte en un drama no sólo del sector, sino de la sociedad en su conjunto. Y es en ese momento, que es precisamente el que vivimos en estos tiempos, cuando se vuelva obligatorio poner en la gran mesa de la agenda global el tema de la sostenibilidad cafetalera, entendida esta como un proceso de cambio cuyo objeto principal debe ser garantizar el bienestar de los productores de café, en particular los más pequeños y vulnerables, por medio de una mayor adición de valor, la innovación tecnológica, la incorporación de procesos productivos amigables con el ambiente y la adopción de nuevas estrategias de mercado que posicionen mejor nuestros productos en los nichos existentes en muchas latitudes. En síntesis, movilizar las potencialidades locales y contribuir a elevar las oportunidades sociales y la competitividad en los territorios cafetaleros, al tiempo que se asegura el manejo responsable de los recursos naturales y de los derechos laborales de quienes trabajan en el sector, deberían ser, como intentamos que lo sean en Costa Rica, parte de nuestros grandes objetivos y prioridades nacionales. En ese mismo sentido, la transición de la caficultura tradicional hacia un nuevo paradigma de desarrollo productivo demanda propuestas diferentes de organización de la economía, así como la aplicación de nuevas tecnologías, conocimientos y la excelencia del recurso humano, siendo este último el eslabón más importante para el mejoramiento sostenido de esta actividad. A este respecto, considero importante mencionar al menos tres elementos adicionales que a mi juicio resultan de importancia capital para dar sostenibilidad a la producción del café. En primer lugar, el rescate de la planificación como instrumento para aprovechar las tendencias de los mercados internacionales de futuro de café. En segundo lugar, la preservación por medio de políticas públicas dirigidas a los jóvenes, a las comunidades y territorios, de la esencia propia de la cultura del café. Y en tercer lugar, dar tratamiento integral y preocuparse por un tratamiento equilibrado de toda la cadena cafetalera que va desde la planta hasta la taza. Una que no sólo no abandona al productor ni a su familia, sino que más bien les convierte en el centro de todo esfuerzo por dinamizar la actividad de manera que ésta distribuya riqueza y no pobreza. Hoy, los 25 millones de familias productoras de café del mundo, al igual que las 42 mil familias costarricenses que están asociadas a él, claman a los gobiernos y a los mercados más atención y respuestas a sus más apremiantes necesidades. Y lo están haciendo no pidiendo limosnas ni subsidios, sino apoyo para volverse más eficientes y productivos en tiempos de enormes desafíos. Y en ese contexto tan adverso, quisiera subrayar algo dicho apenas anoche por el señor presidente de las y los cafetaleros colombianos cuando afirmaba que la sostenibilidad económica de este sector es una responsabilidad de todas y de todos nosotros, de consumidores, de empresarios privados y de las autoridades del gobierno por igual. Amigas y amigos, deseo finalizar haciendo una reflexión más bien íntima. Mi abuelo paterno, Luis Solís Garita, al igual que mi padre, después de él fueron zapateros. Sin embargo, de niño, el abuelo Luis, como miles de costarricenses a principios del siglo XX, fue recolector de café en la pequeña parcela de su familia, en el pueblo de Tres Ríos, a pocos kilómetros de San José. La familia Solís Garita, siendo pobre, era propietaria de una finca de cinco hectáreas que le daba suficiente a mi abuizabuelo para mantener a sus nueve hijos e hijas, quienes trabajaban en el cafetal durante los diferentes ciclos productivos. El abuelo, el abuelo Luis, que murió a los 92 años de edad y no terminó la escuela primaria, me contaba, no sin cierto orgullo, de aquellos años como los más duros, pero también como los más felices de su vida. Pues si bien no ganaba cogiendo café, como decimos en Costa Rica, que posteriormente entregaba a los beneficiadores franceses cerca del pueblo, sí lo hacía en lo propio, y tanto él como sus hermanos mayores y su padre no tenían que padecer la suerte de otros campesinos de su tiempo, que a diferencia suya, sin embargo, trabajaban en los pestilentes bananales del Caribe costarricense ganando más, pero dejando la vida en los pantanos para beneficio final de las transnacionales de la época. Traigo a colación esta historia porque en muchos refleja el que creo es el espíritu de quienes todavía son productoras y productores de café en los difíciles tiempos que vivimos. Gentes valientes y emprendedoras que aún bajo las más duras condiciones continúan creyendo en el valor de la propiedad privada como fuente de autonomía y de bienestar personal y familiar. Gentes que no se dejan abrumar por las plagas, las malas cosechas, los bajos precios o las prácticas comerciales opacas y siguen hermosa y tercamente empecinados en sacar la tarea aún bajo la carga de pesadas deudas que parecieran no terminar de pagarse nunca. Estoy convencido, de que debemos hacer un esfuerzo mayor por honrar a estos aguerridos empresarios, tanto a los y las que bregan individualmente como a quienes lo hacen en el marco de organizaciones de la economía social y solidaria, por medio de políticas públicas y asociaciones público-privadas que amplíen sus capacidades de competir sin desventaja en los exigentes mercados de nuestro tiempo. Y que debemos hacerlo tanto por razones económicas como éticas. Las primeras, las económicas, dicen relación a la construcción de sociedades más prósperas, pero las segundas, las éticas, a la obligación de lograr que esas sociedades también sean más justas. Saludo pues a este foro en nombre del pueblo y del gobierno de Costa Rica y de la delegación de productores cafetaleros costarricenses, augurando que de él surjan nuevas y muy luminosas ideas que hagan posible el fortalecimiento de las actividades cafetaleras en toda su diversidad y que lo hagan como resultado de un compromiso colectivo de productoras y productores de todo el mundo que, enfrentados a retos que trascienden las fronteras nacionales, han logrado superar los viejos estereotipos que un día los convirtieron en rivales y que hoy los hermanan en la defensa de la cultura que aman, de la cultura que amamos, la cultura del café. Muchas gracias. Señor José Sete, director ejecutivo de la Organización Internacional del Café, señoras y señores representantes de los supremos poderes de la República de Colombia, honorable señor alcalde, señor gobernador, señoras y señores embajadores de los países productores de café acreditados ante el gobierno de Colombia, señoras y señores jefes de delegación y honorables delegaciones participantes en este foro, amigas y amigos, productoras y productores cafetaleros, permítanme usar la voz de cafetalero que es el que usamos en Costa Rica, que es equivalente a cafetero, que es la que usan en Colombia, pero es que si no me enredo y entonces va a ser muy complicado. Invitadas, invitados especiales, amigas y amigos, agradezco al presidente Juan Manuel Santos su fraternal invitación a participar en este encuentro tan importante para todos nuestros países. De igual forma, mi agradecimiento para el sector cafetalero colombiano y antioqueño por su hospitalidad al acogernos en estas hermosas y feraces tierras de Medellín. Felicidades en la celebración de vuestro nonagésimo aniversario. Y también para las y los productores costarricenses que me honraron al pedirme que les acompañara como un delegado más en este encuentro. Señor alcalde señor gobernador, me siento muy honrado con toda la delegación costarricense de ser, por al menos unas pocas horas, ciudadanos del mundo paisa, de Antioquia y de esta región. Saludo muy afectuosamente a los representantes de los productores de café de todo el mundo presentes en este foro. Quienes, al igual que yo, nos hemos sentido convocados por el más genuino deseo de apoyar una forma de vida, más aún una verdadera cultura con la que en mi país hemos estado históricamente vinculados por más de 200 años. En Costa Rica una nación con una población cercana a los 5 millones de habitantes y con escasos 51 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial en el continente. El cultivo del café se realiza en buena parte del país. 42 mil familias se encuentran vinculadas a su cultivo y el 97% de ellas, según datos del Instituto del Café de Costa Rica, son pequeños productores. El café en el siglo XIX fue el eje motor que impulsó el crecimiento económico de nuestra república y jugó un papel determinante en su estructura política, social y cultural. También resultó fundamental en la innovación tecnológica de la época. Al amparo de su desarrollo, se importó la primera imprenta y los primeros médicos costarricenses se formaron en las universidades inglesas. En 1831 se realizó la primera titulación de tierras para el café, dando origen a lo que se podría considerar la más efectiva, justa y también silenciosa reforma agraria de la que da cuenta nuestra historia y cuya efectividad se ha extendido a lo largo del tiempo hasta nuestros días. El café también financió el desarrollo de la educación pública, fuente primigenia de nuestra marca nacional, así como la construcción de caminos, de puentes, de puertos y de ferrocarriles. Pero sobre todo, yo paso a una forma de producción regulada por una legislación única en el mundo que ha fundado un régimen muy equitativo de relaciones entre productores, beneficiadores y exportadores de café. Y de todo ello, de todos ellos con el gobierno. Es por ello que no puedo dejar mi nacional. Por todas estas razones, es que me encuentro aquí. Porque me siento responsable ante las y los costarricenses de realizar el mayor esfuerzo posible para garantizar la sostenibilidad económica de esta actividad productiva y de esta forma de vida, cuyo progreso se ha visto ensombrecido por diversos factores en los últimos años. Ciertamente, los tiempos han cambiado para el café en Costa Rica. Esta ya no ocupa, como ocupó a lo largo de nuestros primeros 150 años de vida independiente, el lugar de privilegio propio de un monocultivo que reinaba hegemónico en el ecosistema productivo de la nación. Hoy nuestra economía está dominada por las exportaciones de implementos médicos de la más alta tecnología, por los más variados servicios, por masivas aportaciones del turismo sostenible y por el envío de otros productos agropecuarios a los mercados internacionales. En ese marco, el comercio del café representa el 11.58% del PIB agrícola y apenas el 0.42% del PIB nacional. Sin embargo, sin embargo... Sin embargo... Sin embargo...